¿Qué fue lo primero que pensaste de la posibilidad de venir a Club América? No se me hizo extraño, pero sí me sorprendió porque no me lo esperaba. Pero en el fútbol todo es posible hoy en día. Y cuando me llegó la oferta, me metí a internet. Empecé a investigar de club y vi que era el más grande de México, al igual que la afición. Y ahí decidí que era un proyecto muy interesante. ¿Te ilusiona que tu casa sea el Estadio Azteca, un estadio histórico, un estadio muy importante? Pregunté si era el estadio más grande de México. Y que si era el estadio en el que Maradona metió el legendario gol con la mano. Para que vean que sí me informé bien. Y me hace mucha ilusión los estadios así. Tengo prisa por llegar y demostrar grandes cosas para la afición y el club. Hoy es un día especial. Estoy muy feliz de estar con el club y de venir a México. Estoy muy feliz y muy contento. Hablé del campeonato con Gignac y me comentó cosas muy buenas del torneo. Y tengo muchas ganas de llegar ya y realizar grandes cosas. Hace dos temporadas marcaste 16 goles con el Milan. Eres un hombre que haces goles, aunque no eres un centro delantero necesariamente. Eres un hombre de diestro, de pie derecho, pero que te gusta jugar por la izquierda. ¿Dónde te sientes más cómodo jugando? A mí me gusta estar libre en la cancha, poder moverme por todas partes. También me siento cómodo por el lado izquierdo. La verdad, estaré a disposición de lo que quiera el técnico. Lo importante es jugar y encadenar partidos, además de ganarlos. ¿Cómo fue tu experiencia de los últimos meses en la Liga de Turquía? No fue lo que esperaba. No fue lo que había previsto, pero es parte de la vida y me sirvió como experiencia. Ya sé que hoy tenía más hambre de poder estar con mis nuevos compañeros. Y en la cancha, además de poder tomar y disfrutar este nuevo reto. Ayer abriste de nuevo tu cuenta de Twitter y tienes miles y miles de personas que ahora te siguen desde México. En tu cuenta de Instagram también son muchas las preguntas que te hace la gente partidaria de la América, pidiéndote que ya llegues, que ya vengas, que te quieren en el equipo. ¿Te sorprende esta respuesta que empiezas a tener? Estoy sorprendido, sí y no. Porque cuando firmé por el Milan, cuando tenía mi primera cuenta de Instagram, me pasó algo parecido. Pero sí sorprendido porque ahora con el América es aún más, es mucha más gente todavía. La verdad, me emociona, te hace latir el corazón. Me hace feliz, pero sobre todo me dan ganas de llegar ya y mostrar en la cancha lo que soy. No, 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 no. Las cosas salen sobre la cancha. Mi prioridad es estar a tope para disfrutar jugando y las cosas salgan como yo quiero. ¿Físicamente te encuentras bien o cuándo estarías listo para empezar a jugar en México? Físicamente me siento bien, porque en el club seguía entrenando. Ahorita llevo una semana de vacaciones, pero estoy bien físicamente. Quiero llegar con los nuevos compañeros y entrenar con ellos y ganar el ritmo de competencia. Y conforme pase el tiempo, estaré cada día mejor. América falló algunos penaltis importantes en los últimos tiempos y Jeremy Menés es un jugador que los cobra muy bien. ¿Entrenas mucho los penaltis? ¿Te gusta tirar penaltis? Si es algo que me gusta mucho, es algo que entiendo perfectamente. Pero habrá que ver con el entrenador y con mis nuevos compañeros que quieren ellos. Si deciden que me toca a mí tirar los penales, con mucho gusto y más si nos hace ganar los partidos. Ya que a mí, desde México, sabiendo que Francia tiene delanteros muy importantes, ¿puedes pelear un lugar para el Mundial de Rusia? ¿Te atrae jugar el Mundial de Rusia? Honestamente no tengo eso en la cabeza. Lo importante para mí es llegar y ayudar al equipo. Conocer a la afición, disfrutar y ganar títulos. Lo importante en mi cabeza es el Club América. ¿Está contenta tu familia de venir a vivir a México? Toda la familia está muy feliz. Llevamos un tiempo hablando con el club y varios intercambios. Hace 10 o 15 días tenía mi decisión tomada. Todos están muy contentos. Quiero llegar ya a México. Finalmente, un mensaje que le quieras enviar a la afición americanista que te espera en México. Muchas gracias. Gracias por los mensajes de apoyo. Me urge llegar y vibrar con todos. Gracias. 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 Gracias.